Hoy, un 12 de octubre, hemos sufrido la invasión española, hemos sido sometidos, hemos sido víctimas de un genocidio, el cual hasta el día de hoy no podemos olvidar. Hoy ya para nosotros no es una celebración, es una marcha de protesta, una marcha en recuperación a los recursos naturales de nuestra amada Abdi Ayala y de todo el mundo. Hoy luchamos por recuperar nuestra dignidad. Estamos peleando por el pisoteo de la huipala, porque no solamente han pisoteado una huipala, han pisoteado a los pueblos originarios. Un 12 de octubre, para nosotros es recordar todo el genocidio que ha sucedido con nuestros pueblos originarios. Un 11, las organizaciones y las comunidades bolivianas, indígenas, chilenas y a nivel Latinoamérica, hoy se están movilizando porque recordamos el último día de los pueblos originarios, un 11 de octubre han perdido la libertad como originarios. Un 12 de octubre han sido víctimas de un genocidio. Entonces, para nosotros un 12 de octubre es recordar todo el dolor que han sentido nuestros pueblos y hoy por hoy estamos viendo que seguimos desapareciendo. Estamos perdiendo la esencia de pueblo, estamos perdiendo la esencia de cultura. El ser esto, ¿no? El ser pueblo originario con nuestras vestimentas, con nuestros huipalas que nos identifica a todos los pueblos, a toda la tierra, hablamos del sur, norte, de los valles. Entonces, estamos peleando porque queremos recuperar nuestra tierra, queremos recuperar la Pachamama. Creo que es momento de arrepentimiento y hoy queremos decirle al mundo entero, hoy no es un día de protesta solamente como originarios, sino es una lucha de recuperar y darle vida a nuestra madre tierra, a la Pachamama. Hoy queremos recuperar con nuestra huipala el respeto a la madre tierra, porque hoy por hoy todos los originarios somos los que trabajamos la tierra, estamos viendo que nuestras tierras se están secando. Esta lucha no es entre blancos y negros. Hoy todos los que vivimos en esta hermosa tierra que es Latinoamérica, el Colla Suyo, el Abia Yala, es de pueblos de conciencia. Hoy tenemos que pelear como pueblos de conciencia porque tenemos que pelear para sobrevivir. Y estamos acá justamente convocando al primer paro plurinacional en solidaridad con los pueblos indígenas, por todo lo que está ocurriendo a lo largo de todo este territorio, hoy llamado Argentina, donde tenemos más de 36 naciones indígenas que están defendiendo los territorios. Y justamente lo que hablamos y decimos es basta de terricidio, que es el terricidio que se va agudizando y que está ejerciendo este Estado sobre las defensoras de los territorios, sobre todo aquel que defienda la vida. Nosotros estamos proponiendo el buen vivir como un derecho. Y sobre todo en este 12 de octubre, donde estamos reivindicando a nuestros pueblos, a cada uno de los pueblos indígenas que está defendiendo la vida. Cuando hablamos de terricidio, justamente estamos hablando de feminicidio, de ecocidio, de cómo estos Estados a través del racismo, que también se va acentuando cada vez más, impiden la plurinacionalidad y que podamos ejercer nuestras lenguas, que podamos ejercer la espiritualidad, que podamos vivir libremente en los territorios. Esas son las propuestas de vida que nosotros estamos haciendo, que estamos tratando de que despierten y se den cuenta la necesidad que tenemos de defender los territorios, porque en los territorios para nosotros está la salud y está la vida. Y estamos justamente en este lugar para que el Estado pueda visibilizarnos y empezar a tener en cuenta nuestras propuestas, porque estamos totalmente invisibilizados. y estamos luchando como nuestros hermanos en el norte, en el sur, por el agua, por los territorios, contra el extractivismo, por una ley que cubra los territorios, por una ley comunitaria que realmente impida los desalojos y toda la violencia que se está ejerciendo. Si alguien me pregunta qué significa para mí el 12 de octubre, personalmente le digo que estoy peleando por la vida y por todos los seres de esta tierra que vivimos. Y los indios, los que cultivamos la tierra, estamos sintiendo que estamos perdiendo día a día nuestra amada tierra. La Pachamama está llorando y el Tata Inti nos está avisando que es momento de tomar conciencia. Así que invito a todos los pueblos originarios de todo el mundo que cada 12 de octubre nos levantemos y peleemos por la Pachamama. Eso nos están diciendo. Basta de genocidio entre nosotros, basta de discriminación, basta de fronteras. Queremos vestir como somos, queremos ser estos indios en la tierra donde vivimos y queremos ser ilegales. Y vamos a seguir siendo ilegales, nunca vamos a ser legales. Y no tenemos nacionalidad, somos hijos de la Pachamama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!